Y en el juego de la vida el destino se estampa Como la impronta de un cuño tatuado en la piel Y aunque pretenda escapar de la cárcel de su alma Cumplo cadena perpetua por su querer Es la caricia que calma todo mi dolor Es la tirita que cura todas mis heridas Y es si me voy a tirar de cabeza al abismo Ella me coge la mano y me salva la vida Cuando un diluvio nos llena la vida de charcos Ella se pone las botas y nos junta conmigo Ella es el manantial para mi ser Mi hada, mi ángel, mi papel Donde yo escribo melodías que arrancó desde mi ser Ella es un paraíso para ser Pirata y maufrago en su piel Un universo de emociones donde me desnudaré He peleado en batallas perdiendo la vida Ya no recuerdo las veces que me desangré Me ha golpeado tan fuerte el puño del fracaso Temo que no lo resista si la pierdo también Cuando el diablo me vuelve a poner de rodillas Con su sonrisa tan pura lo vuelve a vencer Ella es el manantial para mi ser Mi hada, mi ángel, mi papel Donde yo escribo melodías que arrancó desde mi ser Ella es un paraíso para ser Pirata y maufrago en su piel Un universo de emociones donde me desnudaré Ella es mi rumbo cuando me voy a la deriva Ella es la estrella que guía lo que quiero ser Es la respuesta a la vida si tengo la duda Ella es mi sol, ella es mi luna Un, dos, tres Ella es mi luna Ella es mi luna Cada amanecer La primavera cuando empieza a florecer Ella es el manantial para mi ser Mi hada, mi ángel, mi papel Donde yo escribo melodías que arrancó desde mi ser Ella es un paraíso para ser Pirata y maufrago en su piel Un universo de emociones donde me desnudaré Ella es el manantial para mi ser Mi hada, mi ángel, mi papel Donde yo escribo melodías que arrancó desde mi ser Ella es el manantial para mi ser Ella es su paraíso para ser Pirata y maufrago en su piel Un universo de emociones donde me desnudaré El universo de emociones donde me desnudaré Adiós